bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de permacultura natural ya miren en el lugar espectacular que estamos y hoy les traemos un tutorial importantísimo para todas aquellas personas que quieren empezar a auto construir su casa hoy traemos uno de los puntos más complejos e importantes de el inicio de una obra hoy traemos lo que tiene que ver con la implantación de la casa cómo pasar de tu plano a tu terreno bueno ya tenemos el área de implantación donde vamos a hacer la proyección de la casa en el terreno si por supuesto tiene sus niveles tiene su forma y ahora vamos a ir descubriendo cómo hacer el replanteo en situaciones donde tenemos depresiones donde tenemos pendientes bajadas y demás lo que vamos a hacer es pasar esta planimetría en principio vamos a trabajar con esto está la posición si está esta parte longitudinal este muro longitudinal de aquí va a coincidir exactamente con este lateral del terreno tengo cuatro acá al palito vamos a ir un metro acá afuera y vamos a tomar eso como punto cero y bueno vamos a poner unas estacas más y ya tenemos la línea una de las líneas tiradas al fondo ya tenemos uno de los ejes que vamos a ponerle el eje x y vamos a bajar con el eje y por allá la idea solamente es buscar dos ejes que estén a 90 grados entre sí a fin de tener ya un ángulo y un ángulo recto tener una escuadra que está por fuera de lo que va a ser la implantación de la casa en este caso aproximadamente un metro afuera bueno allá tenemos la esquina que pusimos recién y ahora me voy a venir aproximadamente a lo que para mí es un 90 grados y voy a clavar flojito hasta tomar la escuadra la esquina entonces puedo ir moviendo este palo bueno ahora hacemos acá un nudito medio provisorio si hay una vueltita estas estacas serían inamovibles ahora lo que vamos a buscar es que este cordel forme en esta esquina que es la unión de las dos coordenadas en este punto forme 90 grados y así tener las dos los dos ejes principales de la planimetría de la casa lo que vamos a hacer para sacar la escuadra es la regla de pitágoras 345 acuérdense de esto vamos a hacer tres metros en este sentido que es el lado más corto 4 metros de ese punto en este sentido que es el lado más largo voy a marcar y lo que voy a tener que lograr es una diagonal de 5 metros si eso me va a asegurar de que en este punto voy a tener 90 grados que es lo que necesito para escuadrar estos dos ejes ahí estamos bueno esta diagonal que sería la hipotenusa en este triángulo supuesto nos tiene que dar cinco metros si da cinco metros exactos es porque tenemos 90 grados allá en la esquina 5.7 perfecto bueno nos da 5.7 así que lo que voy a hacer es mover este que había dejado lo había dejado flojito y acuérdense que estaba flojito y lo voy a mover un poco hacia adentro a fin de acercar esta línea como nos da 5.7 la diagonal tengo que acercarme más hacia aquel punto de medición si me hubiera dado menos de cinco metros lo que tengo que hacer es alejarme lo voy a hacer a ojo y voy a ir chequeando allá en la esquina qué ángulo tenemos bueno acá tiene que darnos tres metros ahí listo vamos a la punta 4 metros ahí tenemos 4 y ahora debemos tener 5 acá en la área ahí tenemos 5 bueno listo 90 grados en la esquina esto ya nos permite estar tranquilo que tenemos dos ejes de eje longitudinal y el eje del ancho de la casa y tenemos escuadrado a 90 grados así que cualquier punto de acá que yo tomé hacia adentro lo voy a poder coordenar o sea voy a poder medir en un eje y cotejar en el otro así que desde acá partimos ahora la implantación de lo que sería la cimentación de la casa ahora ya puedo clavar esto de manera definitiva estas son las cuatro estacas principales que voy a usar durante todo el replanteo vamos a sacar otra paralela lo que hicimos ahora es ya teniendo el lado más largo de la implantación que sería el eje longitudinal que vamos a estar usando tiramos el que vimos antes con la escuadra de 90 que es uno de los lados y lo que hicimos del otro lado fue tener un idéntico paralelo si hicimos exactamente lo mismo tiramos otro igual como escuadramos este bueno simplemente midiendo la distancia que hay de acá a aquel punto que en este caso era 14 30 y viendo la distancia que hay desde allá abajo también hasta este lado así que de esa manera ya estamos seguros que teniendo 14 30 y 14 30 estamos paralelos y para acotejar lo que hicimos fue medir las diagonales medimos desde allá hasta este punto que donde marcamos el 14 30 y desde aquella esquina hacia la otra al tener la misma distancia en diagonales también estoy seguro de que los lados están paralelos y que esto es un rectángulo perfecto y 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 marcan lo que serían los laterales de la cimentación que en este caso de 60 cm de ancho y este es el centro de la cimentación que se corresponde en este caso como es una fundación con poste viga se corresponde con lo que sería el centro de las columnas de rollizo en este caso así que esto es fundamental el uso de caballetes nivelados y 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 bueno acabamos de terminar lo que es el replanteo completo de esta obra que es un rectángulo con un hexágono una una huella bastante compleja espero que te haya servido espero que haya entendido el paso a paso de lo que es este replanteo que te hayan servido los tips y si es así te pido que dejes acá abajo la palabra replanteo si llegamos a esos 500 comentarios que te comentaba antes dejamos su manual paso a paso con los tips y los puntos gráficos y todo lo que se necesita para pasar tu plano a tu plano a tu y 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